Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a poner unas semillas de haba a ver qué tal se nos da y de una forma un poco diferente, supongo así que vamos a ver qué tal se nos da Venga, vamos a ello Y aquí vamos a sembrar habas también lo vamos a poner con cartón vamos a ver cómo lo hago pero no lo tengo muy claro Bueno, la idea es quitar un par de centímetros de la parte de arriba del bancal y lo que haré va a ser añadir los cartones los voy a agujerear también donde voy a meter las semillas y nada, una vez puesto los cartones añadiré otra vez la tierra que he quitado y voy a añadir también pues, bueno, un poco de cobertura vamos a tirar de esto que tenemos aquí que es todo de desbloce y todo desecho que hemos encontrado por ahí y esto es lo que le haremos en el acolchado finito para que no le cueste mucho salir a las semillas Ahora continuamos esto lo hago en verdad para que los cartones una vez puesto echarle la tierra que he quitado encima y no se nos vuele con el viento que es fácil así que voy a allanar un poco y mojamos y ponemos los cartones y volvamos a mojar a ver qué nos sale y 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a aprovechar que está el cartón aquí más cómodo y mojado y vamos a hacer ya las separaciones. A ver cómo se va. Lo voy a hacer, aún no está. Aproximadamente la azadilla, que viene a ser unos 35 o así. Más o menos. Y ahí metemos tres o cuatro. Así es que, la azadilla y aquí. Y así hasta el final. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya tenemos preparados los agujeros. Así ahora lo que vamos a hacer es poner las habas. Bueno, aquí tenemos las habas. Veréis que son de diferente color. Están más rojizas y estas un poquito más pardas. Estas son compradas del año pasado. Que nos sobraron. Y estas son las que recogimos. Digamos que son las hijas de estas. Y vamos a probar. Vamos a poner una línea con estas y otra con estas. Y luego ya veremos el resultado más adelante. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a poner una en cada esquina. Así, a unos dos centímetros aproximadamente. Vamos a poner una en cada esquina. Y lo mismo con todas. Y en el otro lado, pues lo mismo. Bueno, ahora sí. Vamos a tapar un poquito. Y voy a continuar hasta el final. Ahora no vemos. Bueno, pues ya estamos poniendo las últimas. Ahora lo que vamos a hacer es tapar el agujero y echarle un poco de humus de lombriz por encima. Lo vamos a cubrir. Es el humus. Vamos a echarle un poquito por aquí así. Y ahora lo siguiente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es echar otra vez encima la capa de tierra que hemos quitado antes. Bueno, pues ya hemos cubierto los cartones con las capas que habíamos quitado anteriormente. Así por lo menos la idea es que haga un poco de peso para que no lo levante el viento. Así no nos salgan los cartones volando. Vale, y por último vamos a echar lo que será el acolchado. Bueno, con esto es desbloce y bueno, no como rascador. Así que vamos a repartirlo. Necesitaré al menos otra como esta. Bueno, lo he hecho aquí y lo reparto. No quiero que sea muy alto, sino finito. En toda la zona donde tienen que salir las abas. Y nada, ahora ya a mojar. Lo vamos a mojar bien, bien, bien. Y con esto ya hemos terminado. Bueno, pues eso es todo. Ya hemos sembrado las abas. Así que, nada, aquí me despido. Un saludo, nos vemos y chao. Dile adiós al personal. ¿No quieres? Como siempre, ¿eh? Venga, sí, sí, tú lo que quieres es jugar. Pues a jugar. Venga. Hasta luego.